Ponte cómodo y goza de mi lectura. La huella de tu amor, porzadeza. Narrado por Odette, chica de Terry, para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 12 La misma mañana que Candy hablara con Albert y Patty, ella regresaba al hospital St. Jake's por la tarde, le mandaron llamar de la oficina del director, el Dr. Lewis. Sabía que era su última semana ahí. Entró al cuarto donde las enfermeras solían reunirse para comer su almuerzo o a veces solo para descansar. Encontró a tres de ellas muy emocionadas leyendo el periódico. Candy se acercó a ellas. ¿Ha pasado algo? ¿Qué noticia es tan importante? Una de ellas, llamada Jane, le respondió. No, nada malo ha pasado. Es sobre Terrence Granchester y el estreno de la obra de ayer. Está guapísimo, decía Mary. Este hombre es como los buenos vinos. Entre más tiempo pasa es tan varonil y perfecto. Es el sueño de cualquier mujer, suspiraban las tres enfermeras. Candy sintió un pichazo en el estómago. ¿Celos acaso? No, no son celos, pensó ella. Es la primera vez que da una entrevista. Mira lo que dice, le dijeron a Candy. Dice que su personaje favorito ha sido Romeo porque le recuerda a su Julieta, su gran amor desde el colegio y que la razón de cómo interpreta empezó una tarde de verano en Escocia. Y también dice que su manera de interpretar, en el fondo, tiene una razón de ser. Esa razón lo motiva a ser el actor que él es hoy. ¡Qué romántico! decía Jane. Debe amar mucho a esa mujer y seguro no es Susana. Todo mundo sabe que se quedó con ella por deber y además lo engañó aquí en Nueva York saliendo fotos de ella y de su amante. Candy, ¿nos estás escuchando? Pareces fantasma. ¿Te sientes bien? preguntó Jane. Sí, estoy bien. Debo ir a la oficina del Dr. Lewis. Ella se retiró y caminó por los pasillos no creyendo lo que acababan de decir sus compañeras. ¿Y por qué nunca me buscaste? Es algo que no acabo de comprender todavía. Señorita White, sé que usted planeaba estar solo esta semana y marcharse, pero por favor le pido que se quede el tiempo en el que vuelve su compañera por la incapacidad de embarazo. Yo la acepté sin recomendaciones. Confía en usted. Le pido a cambio que se quede dos meses más. Le pedía el Dr. Lewis. Bueno, está bien, pero ni un día más. Debo volver a Chicago con mi familia. Sí, está bien, se lo prometo. Solo serán dos meses. Para Candy no fue ningún contratiempo tener que esperar dos meses más. En una semana se casaban. Albert y Patty se irían de luna de miel un mes y volverían para estar en Nueva York un mes más para después partir a Chicago. Es perfecto el tiempo. No tendré que estar sola en Chicago y partiré con ellos en dos meses. Ese día, Candy no sonreía a los niños. Su corazón era un torbellino. Sus pensamientos le decían una cosa y su corazón otra. Lo dicho por Albert y Patty y luego lo que leyeron sus compañeras en el periódico definitivamente había estado equivocada sobre Terry. No estaba casado ni con Karen ni con nadie. Su corazón latía de pensar tan solo en él. ¿Quién será la madre de Patty? Tal vez en estos años amó a otra persona. No, no puedo ilusionarme pensando que soy yo la persona de la entrevista, pensaba. Pero si es verdad, ¿por qué no me buscaste en seis años? No lo entiendo. Yo nunca dejé de sentir este amor por ti. ¿Y tú acaso sentías lo mismo? Mi corazón me dice que sí me quieres y mi razón dice todo lo contrario. Ni siquiera una carta como amigo enviaste. Basta, Candy. Deja de pensar en él. Candy, la llamaba un niño. ¿Qué te pasa? Estás muy rara. Ni siquiera sonríes. Siempre estás muy feliz y te la pasas tarareando una canción. ¿Estás enferma? Sí, de mi amor, pensó Candy. Perdóname, Job. Sé que no debo traer mis problemas a este lugar. Bastante tienen con estar enfermitos. Es solo que parece que voy a resfriar. Pero anda, dime, ¿qué cuento quieres que te lea? Candy leyó el cuento a los niños y saliendo del cuarto se encontró a Michael en el pasillo. Candy, me han dicho que te quedarás dos meses más. Sí, así es, Mike. Entonces, ¿crees que podríamos salir uno de estos días a comer? Acéptalo como disculpa por lo sucedido anoche. Por favor, perdóname. Estás perdonado. No necesitas invitarme a comer. Pero si quieres platicar conmigo, acepto tu invitación. Pero tendrá que ser en casa de la señora Smith. Ahí podemos platicar y comer. ¿Qué te parece? A Michael no le pareció la idea, pero no se podía permitir alejarse de Candy. Él ya tenía bien planeado cómo tenía que terminar todo y separado de ella no era una opción. En el teatro Stranford, Terry entrevistaba a sus probables asistentes o asistontos, como él les llamaba. Ya se había cansado de entrevistar jóvenes para el puesto. Creo que ninguno da la talla. Ay, Charlie, de verdad estoy muy feliz por ti, pero definitivamente sí que estoy metido en un lío. No sé qué voy a hacer. Está difícil poder sustituirte. El que sigue, dijo la voz varonil de Terry. Entró por la puerta un joven de 25 años de tez blanca y pecas con cabello rubio y ojos color miel. Soy Alex. Mucho gusto, señor Terrence. Bien, dígame. Sé que ha trabajado como asistente del periodista Bobby Watson. Es el periodista al que le di la entrevista. ¿Por qué dejas aquel trabajo? Bueno, señor, verá, respondió con voz nerviosa. A Bobby lo han ascendido de puesto y yo no seguiré siendo su asistente. A él lo admiro por su ética y porque nunca ha publicado una historia basada en chismes o con ganas de tratar de dañar a alguien, a diferencia de muchos periodistas. Y al que me va a tocar como jefe es todo lo contrario a Bobby. Yo no estoy dispuesto a entrar en ese juego sucio del periodismo. Bueno, eso habla mucho de ti, Alex, y me habla que puedo confiar en ti y que cualquier cosa que veas o escuches en este lugar permanecerá aquí. Claro que sí, señor. De eso no le quepa la menor duda. Yo seré una tumba. Confío en Bobby. Él no me defraudó en lo que se publicó. Las referencias que él hace de ti son excelentes. Terminaste tus estudios en periodismo y economía. Me sorprendes. Solo hay una prueba que te pondré y comprobamos qué tan eficiente puede ser. Verás, quiero que encuentres a una persona aquí en Nueva York. Sé que no será una tarea fácil. Si logras hacerlo, el trabajo es tuyo. ¿A quién debo buscar? Ella se llama Candice White. Debe estar trabajando en algún hospital de Nueva York. Estoy seguro de eso. Su nombre completo es Candy White Andrew. ¿De los Andrew de Chicago? Sorprendido exclamó Alex. Sí, es la hermana del señor William Andrew, pero no la encontrarás como una Andrew. Ella se está escondiendo. Si tú consigues decirme en qué hospital está, yo haré el resto. ¿Cuánto tiempo me das, señor Terrence? Tienes dos días. Tendrá noticias hoy. Créame, no lo voy a defraudar. Pues anda, ve que el tiempo pasa. Sí, señor. Corrió Alex. Ya lo verás, Candy. No me voy a dar por vencido. Ese tal Michael no es competencia para mí. Si te he perdido, te conquistaré nuevamente. Si no, me dejo de llamar Terrence Grantchester. Ese día transcurrió. La obra fue normal y al final de ella hubo un anuncio especial para el público después del cierre de la obra. Señoras y señores, hoy es un día muy especial para mí, decía Terry. Quiero invitar a la señorita Karen Claines que venga aquí conmigo. El acontecimiento que hoy van a presenciar lo queremos hacer frente a ustedes en agradecimiento porque en todos estos años nos han apoyado y han estado con nosotros. ¿Qué haces, Terry? inquirió entre dientes, Karen. ¡Shh! Te lo debo. Arruiné el día del estreno. Ahora lo sabrás, respondió Terry. Karen Claines siempre ha sido como mi hermana y hoy aquí mi mejor amigo tiene algo que preguntarle a la señorita Claines. Entró caminando por el escenario Charlie y se hincó frente a ella e hizo una pregunta. Karen, ¿me concederías el honor de ser mi esposa? Claro que sí. Ella lo abrazó y lloró en sus brazos y él puso el anillo y se escucharon los aplausos. Perdóname, Karen, decía Terry. Ayer Charlie pensaba pedirte matrimonio, pero con mis arranques arruiné todo. No te preocupes, Terry. Esto ha sido muy romántico. Gracias. Bien, ahora vayamos a festejar. Hay una botella de champaña en el camerino esperando por nosotros, dijo Charlie. En el camerino brindaban los tres y entró corriendo Alex. Lo he conseguido, señor Terrence. Oh, perdón, interrumpí. Sé dónde trabaja la señorita White. Bien, dime, ¿dónde? Preguntaba Terry asombrado. Ella está en el hospital St. Jake's. Ven acá. Sirvió una copa y se la dio. Brindemos. El trabajo es tuyo, Alex. Ahora si me disculpan, debo ir a buscarla, les dijo a los en el camerino. Deseenme suerte, y añadió. Aquí te veo mañana, Alex, a mediodía. Terry salió rumbo al hospital. Su corazón palpitaba. Sé que no será fácil. Estás comprometida, pero haré todo lo necesario para poder estar contigo. Es tiempo de decirte que nada ha cambiado en mí y que estos años han sido una agonía. Siempre he pensado demasiado las cosas. Pensar o dejarse llevar. Ese es el dilema. A partir de hoy me voy a dejar llevar. Ya no guardaré estos sentimientos. Lo gritaré a los cuatro vientos. Y si pierdo en el intento, al menos podré decir que lo intenté y no arrepentirme de lo que no hice. Llegó al hospital. Ya era casi las doce de la noche. No sabía si alguien le podía dar razón de Candy. Subió a las escaleras de la entrada, caminó hacia la recepción y tocó en la ventanilla de cristal. ¿En qué le puedo ayudar? Dijo una chica de lentes. Déjà vu. ¿Acaso era la misma enfermera compañera de Candy de aquella vez en Chicago? Hola, soy Terrence Granchester. Quisiera pedir informes sobre una enfermera. No me diga. ¿Acaso será la señorita White? Terry sólo habló a los ojos de la contestación de la enfermera. Sí, quisiera saber si ella está aquí trabajando. Sí, ella trabaja aquí. Sólo que hoy trabajó de día y se marchó hace unas horas. Ella estará trabajando en el turno de la noche los próximos días. Está bien. Muchas gracias. Volveré mañana. Es usted muy amable, señorita. Se dio la vuelta. Espere, señor Granchester. Él se volvió. No me miré así. Claro que sé quién eres. Tu rostro está en todos los diarios de Nueva York y te recuerdo de Chicago. Tú esperabas por Candy en las escaleras del Hospital San Josep y en aquel entonces fui tan grosero contigo. Quiero pedirte disculpas. Entonces sí eres tú, decía Terry. Sí, soy Flammy, amiga de Candy. Mucho gusto, señorita Flammy. Gracias por la información. Será mejor que vuelva mañana. ¿A qué hora comience el turno de Candy? A las ocho de la noche. Pero yo puedo decirte dónde vives si tú lo deseas. ¿De verdad harías eso por mí? Claro. Tómalo como una disculpa. Por cómo me porté contigo aquella vez y también porque leí el diario y tu entrevista. Yo sé que tú te refieres a ella, ¿no es así? La amas desde aquel tiempo. Terry no respondió. Sólo asintió con la cabeza. Ella vive conmigo en casa de la señora Smith. Está en el número cincuenta y cuatro de Orange Street, Brookings Heights. Sé que eres capaz de ir ahora, pero la señora Smith pondrá el grito en el cielo. Espera mañana por la mañana, por favor. En ese aspecto es muy exagerada la señora Smith. Te echaría de ahí diciéndote que no son horas de visitar a una dama. Gracias. Nunca podré pagarte este favor. Sí, hay una forma, dijo. Hazla feliz. Sólo sonrió y se marchó. Manejó hasta la casa donde se encontraba Candy. Se estacionó y observó el lugar. No lo puedo creer. Has estado más cerca de mí de lo que imaginé. Estamos tan solo a unas calles de distancia. Permaneció en el carro hasta despuntar el alba pensando en Candy. Han sido seis largos años sin ti, mi pecosa. Sé que fui un cobarde que guardó sus temores para sí mismo y puse el pretexto de la pequeña Caterine. Debo suponer que tú la hubieras aceptado gustosa. Vienes del hogar de Pony. Recibiste el amor de dos grandes mujeres. Ellas te enseñaron el amor desinteresado, el que da todo sin esperar nada a cambio. Lo he comprobado una y otra vez. En los momentos más difíciles de mi vida, ahí estabas tú, haciéndome ver lo mejor de mi vida con tu sonrisa, con tus regaños. Y en aquellas escaleras diciéndonos adiós. Preferiste el bienestar de Susana antes que el tuyo. Y aunque en esa decisión yo también he pagado un precio muy, muy alto. Y hace poco, todo lo que hiciste por Caterine, pretendiendo ser un hada. Eres un hada. Eres una mujer maravillosa. No hay casualidades. Sé que me reencontré contigo nuevamente porque el destino nos está dando una segunda oportunidad que no pienso desaprovechar, aunque ese idiota esté de por medio. Así que prepárate para lo que viene, Candy. No te desharás de mí. Y como dijo Karen, aunque te tenga que arrastrar, sabrás todo lo que hay dentro de mí. Desde niño he guardado para mí todo lo que me dolía. Reprimí mi odio y desprecio hacia mi madrastra y hacia mi padre. Y mi desahogo eran las borracheras y portarme como un total idiota en el colegio. Y en este universo mi mundo es mucho mejor contigo y solo contigo. Tú haces sacar lo mejor de mí. Viniste a Nueva York y te has metido a la boca del tigre. No podrás escapar de mí. En toda la noche, Candy no pegó un ojo. Dio vueltas de un lado a otro en la cama. Se quedó dormida en los primeros rayos del sol. Lo pudo hacer, pues su turno de trabajo empezaba por la noche. Terry solo fue a dormir unas horas. Sus planes eran ir a verla a mediodía. Despertó, tomó un té y cuando iba de salida abrió la puerta. Ahí estaban Patty y Albert. Hola, Terry, ¿vas de salida? Preguntó Albert. Perdónanos por venir sin avisar. No, no te preocupes. Pasen, por favor. De hecho, tengo algo muy importante que decirte. Sí, nosotros también tenemos que decirte algo. Candy está en Nueva York, dijeron los dos al unísono. ¿Cómo? ¿Ya lo sabes, Albert? Sí, la vimos en el estreno. Disculpa que no pase a saludarte, Terry. Teníamos mucho que platicar Patricia y yo. Nos vamos a casar el fin de semana, mencionó Patty. Y quiero que seas mi padrino. ¿Aceptarías? Preguntó Albert. Por supuesto. Sería un honor para mí. Muchas felicidades para ambos. Veo que los malos entendidos se han resuelto. Me alegra tanto. Y fue mejor que no me visitaran el día del estreno. Vi a Candy y estaba acompañada de un idiota. ¿Terry? Ay, es la verdad. ¿Cómo pretendes que le llame al tipejo que sea comprometido con Candy? Pero desde ahora te digo que no me pienso quedar de brazos cruzados mirando. La voy a recuperar, cueste lo que cueste. Así que no te enojes si cometo una locura, Albert. ¿De qué hablas? Ella no está comprometida, dijo Patricia. Vamos, no me quieran endulzar las cosas. Vi su mano tiene un anillo de compromiso. Terry, ese anillo fue de su madre. Es el anillo que mi padre le dio a su mamá. Es parte de la herencia que la tía abuela le dejó. Por eso lo trae puesto. ¿No lo recuerdas? En la carta que dejó en Escocia, habló del anillo. Solo que estabas tan alterado por su partida que supongo que no prestaste atención a ese detalle. ¿No me estás mintiendo? No, jamás lo haría. Me han quitado un peso de encima. Me estaba volviendo loco. O más bien me volví loco. Destrocé mi camerino. Ella está soltera y te quiere, le dijo Patty. Solo que no la tendrás fácil. Ella sabe que ya nunca has estado casado con Karen. Hemos hablado con ella, pero se siente herida del por qué no la has buscado en estos seis años. Y cree que de no ser porque se encontraron en Escocia, tú jamás hubieras hecho algún intento de buscarla. Es una forma de autodefensa. No te va a entregar su corazón de buenas a primeras. Ha sufrido por ti. Ella nunca volvió a ser la misma desde esa noche de su separación. Tú levantaste esa muralla. Tú eres el único que tienes la capacidad de tirar esa pared de autodefensa, dijo Albert. Y no será nada fácil. Créeme que lo haré. La amo. Y no pienso callarlo más. Ahora mismo iba a buscarla. Espera el día de nuestra boda. Es en tres días. Ella será mi madrina, decía Patty. Ella querrá huir de ti y ahí no tendrá la oportunidad. No sabe que serás mi padrino. Será una ceremonia muy íntima. Solo estarán mis sobrinos Archie y Sandra, Neil y su novia. El capitán Nieve y tu madre Eleanor, George, Charlie y Karen. Aunque quiera huir, no podrá. Tiene una responsabilidad de ser la dama de honor. Podrás hablar con ella. Si la buscas ahora, se negará. Es muy testaruda. Piénsalo, Terry, dijo Albert. Tienes razón. El sábado hablaré con ella por fin. Esperaré, respondió. Seguiré tu consejo. El gran día de la boda llegó. Y aunque dos días fueron una eternidad para Terry, la boda se llevaría a cabo en el Walford Astoria. Caminaba por los pisos revestidos de mármol hasta llegar al salón Empire Rose. La observó parada de espaldas en el umbral de la puerta del gran salón donde se llevaría a cabo la ceremonia y recepción. Pudo admirar su cuerpo nuevamente con un hermoso vestido azul que dejaba admirar sus bien definidas curvas, con un hermoso listón ajustando sus caderas y la espalda descubierta. Nunca había tomado en cuenta de las modas y esta era la primera vez que lo hacía. La diseñadora hizo ese vestido con el afán de volvernos locos, pensó. Pudo observar su espalda y la línea que formaba la columna. Su cabello recogido en un rodete, dejando caer unos rizos. Observó su cuello y su dulce piel blanca. Candy, me vas a volver loco, pensó. Tan solo de observarla sintió sensaciones. Por increíble que pareciera, se excitó. ¿Cómo podía afectar su cuerpo de esta manera el simple hecho de mirarla? Lo cierto era que Candy era la única mujer que despertó en él esas sensaciones en sus sueños, pero esta vez no era un sueño, era una realidad. Y de solo observarla sintió un dolor en su entrepierna. Se acercó sigilosamente y detrás de ella, parado, se quedó inhalando ese olor a rosas que de ella emanaba. ¡Hola, Candy! Ella había oído aquella voz innumerables veces en sueños, pero esta ocasión era real, por lo que su corazón dio un vuelco y su estómago volvía a brincar. Eran sapos, como ella decía. La última vez que vio y sintió a Terry tan cerca fue en Escocia y recordó cómo lo volvió y lo dejó doblado y corrió. Se volvió a mirarlo. Los ojos verdes de ella se enfrentaron a unos ojos color azul mar profundo. Terry era tan increíblemente guapo, más de lo que lo recordaba. Ahora pudo observar con calma su rostro, ver aquella masculinidad y sensualidad que aceleraron su pulso. Él sonrió mostrando su dentadura, contrastando con el tono de su piel. Candy sorprendido reconoció una sensación diferente a ninguna experimentada antes en su bajo vientre. Recordó su boca tratando de besarla en Escocia y la dulzura de su primer beso. Aunque aquella terminó encachetadas, siempre guardó el recuerdo de un dulce beso. ¿Te pasa algo, Candy? Dijo él avanzando hasta detenerse muy cerca de ella. Se dio cuenta que era más alto de lo que lo recordaba. Lo más sensato sería alejarse de él, pero no podía moverse. Sus pies parecían pegados al suelo. Terry le extendió la mano para acomodar un rizo detrás de su oreja. Tienes los ojos que recordaba, verdes como las esmeraldas, murmuró. Ella notó lo agitado de su respiración. Trató de disimular y tuvo la certeza de que oiría los latidos de su corazón. Terry llevaba dos días imaginando ese encuentro con ella. Era mejor de lo que se habría imaginado, notó su nerviosismo, pero disimuló para no sonreír. Lo menos que quería era hacerla enojar y que saliera corriendo. Candy se sentía mareada. Todo el calor que emergía de su vientre recorría el resto de su cuerpo podía hacer una reacción al calor, se dijo a sí misma. Me da gusto verte, Candy. Me sorprende que recuerdes el color de mis ojos. Yo, en cambio, ya no recordaba los tuyos. Entonces, es una suerte que hoy puedas verlos y recuerdes el color de los míos. ¿Por qué? respetó ella. Eras muy bonita en el colegio, pecas. Pero ahora, Dios, eres increíblemente hermosa. Candy lo miró. Se quedó deslumbrada y muda por su contestación. Su atractivo la hizo temblar de las piernas. Creí que iba a centrar Candy. La voz de Patty la hizo volver de golpe a la realidad y se apartó bruscamente de Terry. Menos mal que iba a comportarse con frialdad. La última vez que viera Terry se dijo con sorna. Prueba superada. Ni qué nada. La repruebo totalmente. Soy una tonta. Unos segundos más y me hubiera arrojado a sus brazos. Por suerte, la interrupción de Patty me salvó. Hola, Terry. Estrechó su mano Patty. Me alegra que ya estés aquí. Anda, pasen. Deben tomar sus lugares como padrinos y testigos. El juez ha llegado. Terry, ¿es el padrino de Albert? Preguntó Candy. Sí, así es. Y será mejor que nos apresuremos. No vaya a pensar el novio que me arrepentí, Candy. Oh, perdona. Sí, es mejor que nos apresuremos. Candy caminó a prisa tratando de alejarse de Terry. Eres una novia muy hermosa, dijo Terry mientras caminaban. Gracias, Terry. Tú fuiste parte de mi metamorfosis. De una oruga me convertí en mariposa. Puede volar y ahora ser feliz. Sé que fue Styr el que te llevó a mi vida aquel día al hospital. Te debo mucho. Nunca sabré cómo pagarte a ti y a Karen todo lo que hicieron por mí. Me lo pagará siendo feliz y haciendo feliz a mi amigo. Se acomodaron frente a una gran mesa decorada con arreglos florales. Candy del lado de Patty y Terry del lado de Albert. Estamos aquí reunidos. Esta tarde, para unir en matrimonio civil a la señorita Patricia O'Brien y al señor William Albert Andry. Terry miraba a Candy con ojos de amor. A ella se le hizo un nudo el estómago de volver a sentir su mirada. Se volvió a sentir mareada. No pudo atribuirlo al calor esta vez y aunque no escuchaba nada de las palabras que estaba diciendo el juez, pretendía mirar a los novios. La ceremonia finalizó y todos abrazaron y felicitaron a la pareja de recién casados. Los invitaron a pasar al lugar de la recepción. Candy rara vez bebía alcohol, pero reconoció que a lo mejor con la idea de tomar una copa podría calmar sus nervios y se dejaría de prestar atención a Terry. Era preferible a no despegar la vista del mantel o del techo. La invadieron los recuerdos, los momentos vividos en Escocia, aquel verano inolvidable, cuando estuvo a punto de besarla y lo que hizo fue besar su frente y la manera en cómo se acercó a ella al llegar. La invadió nuevamente esa sensación de calor y mareo. Se paró y decidió que necesitaba aire fresco. Buscó la puerta de salida. Necesitaba aire o alejarse de ahí. La miraron salir Archie y Sandra y detrás de ella iba Terry. ¡Ugh! masculló Archie con molestia. Amor, cálmate, decía Sandra. No sé por qué te enojas. Tú sabes que ellos se aman y ella huyó el día de nuestra boda porque pensó que él estaba casado y por tener una hija. No lo puedes culpar. Yo soy testigo de que puedes amar a un hijo aunque no sea tuyo. Amo tanto al pequeño Estir. Te amo a ti con todo. Mi ser, deja que Candy encuentre su camino y ese camino es Terrence Granchester. Esperemos que esta vez se arreglen las cosas entre ellos. Sí, tienes razón, hermosa. La besó en los labios. Gracias por hacerme entrar en razón. Candy salió a un pequeño jardín en la planta baja donde se encontraba el lobby del hotel. Se sentó en una pequeña banca, cerró sus ojos, inhaló el aire, pensó unos instantes en el hogar de Pony. Le hacía falta ese olor inconfundible de la pradera, las flores y treparse al gran árbol padre. ¿En qué piensas? Preguntó una voz varonil detrás de ella. Terry, ¿qué haces aquí? Quería platicar contigo. ¿Conmigo? ¿De qué quieres hablar? ¿Por qué no empiezas hablándome de ti? Hace seis años que no sabemos nada uno del otro. Candy se sonrojó. No podía evitar los labios de Terry. Tragó saliva. ¿Qué quieres saber de mí? ¿Todos estos años has seguido trabajando como enfermera? No. Dos años cuidé de la tía abuela. Desde que llegué a Nueva York, retomé el ser enfermera. ¿Por qué escogiste trabajar aquí si tu familia se encuentra en Chicago? Candy pensó. ¿Cómo debía contestar o qué debía decirle sin tener que ser tan obvio por qué se encontraba en ese lugar? Es que me encontré con una ex compañera del colegio. Flamin, la novia de Neil, me dijo que había un lugar en el hospital St. Jake's, en pediatría, y tú sabes, yo amo a los niños, y no lo pensé. ¡Qué mentirosa eres, Candy! Se dijo para sí. Se acercó un mozo del hotel preguntando si se les ofrecía algo. No gracias, dijo Candy. Si tráiganos unos canapés y un whisky para mí, pidió Terry. No has comido mucho. Vi que solo picaste tu comida y pude notar que estabas un poco mareada. Es mejor que comas algo. Sí, gracias, Terry, dijo sonriéndole. Confirmó que no se imaginó su mirada todo el tiempo sobre ella. Ven, dijo, al tiempo que se levantaba para llevarla a una mesa cercana. Tomó la mano de él. Tenía el presentimiento de haber tomado un camino peligroso. Él nuevamente notó un sutil olor de su perfume de rosas. Tantas veces lo había olido al estar cerca de ella, pero esta vez tenía un efecto que, sin quererlo a él, lo excitaba. Volvió a hallarse en el estado de cuando la miró al llegar. Tenía el pulso loco de tomarla en sus brazos o ir de ahí con ella. Estaba experimentando un deseo que ni él mismo sabía que había dentro de él. Terry se quedó sin aliento al ayudarla a sentarse y tocar su terza piel de la espalda con la yema de sus dedos. Quiero que me digas verdaderamente a qué has venido, a Nueva York, preguntó con bostura. Ella frunció el ceño. No te entiendo. Insinúas que te he mentido con la respuesta que te dije, dijo ella con enfado. Hay dos cosas que no entiendo y quiero que me las aclares. Tú no conocías a nadie aquí. Tú decidiste quedarte y después encontraste a tu amiga. Es la que escuché decir hace unos momentos en la recepción. Un rubor cubrió la mejilla de Candy. Y la segunda es, ¿quién es la persona con la que te vi en el teatro? Aunque él sabía que no eras tú prometido como lo supuso. La forma en como lo retó con la mirada a Michael era de suponerse que el susodicho, como él le decía, sentía algo por Candy. Ella bajó la mirada y observó el anillo de su madre. Se debatía en seguir con la mentira o no. Él quiso tomar su cara entre sus manos y obligarla a mirarlo. Estoy enamorado de ti. Hasta el más idiota se daría cuenta. Y tú, Candy, serás muchas cosas, pero estoy segura que no eres tonta. Te equivocas. Michael no está enamorado de mí. Se levantó de un salto, molesta de lo dicho. Pero al hacerlo, él reaccionó más rápido y la abrazó y la miró a los ojos. Solo somos amigos, Terry, murmuró Candy. Su mirada se deslizó a su vestido y sintiendo su piel por la espalda. Oyó su propia respiración y cómo se aceleró la de ella y vio cómo la expresión de enojo que tenía se convirtió en algo que no sabía descifrar. ¿Acaso amor deseo por él? No me siento bien, dijo ella con voz temblorosa. Terry no hizo caso del temblor en su voz. Has venido por mí, no es así. ¿Cómo puedes ser tan arrogante? Candy lo fulminó con la mirada, pero no le negó ni tampoco trató de separarse de él. Terry no pudo contenerse y con un gemido pegó sus labios a los de ella y el fuego que sentía se convirtió en hoguera. Ella puso sus manos en su pecho y las deslizó para acariciar su cabello, algo que había anhelado tantas veces. Sus sintió una enorme sensación de triunfo. Ella no se apartó de él, no lo golpeó. Al contrario, respondía a la pasión de él. La pegó más a su cuerpo, de modo que ella sintió lo que estaba hinchado en su entrepierna. Ella temblaba, o tal vez eran ambos. Se perdieron en los besos ardientes. Candy era incapaz de separarse. La mujer que había reprimido todos esos seis años estaba saliendo a flote. Las huellas que él dejó hace seis años estaban siendo llenadas de amor y pasión, formando nuevas. Y aquel desierto de seis años, para él, volvía a ser una hermosa playa donde se podía descansar. En esos momentos ya no existía nada ni nadie más. Solo eran dos almas y vidas expresando el amor guardado uno por el otro. Continuará. No, 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 no. 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 No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.